Libra Entertainment y la revista Yo Soy Grupero presentan Sábado 28 de mayo en el Limón Nightclub Por primera vez, ¡Los Amos de Nuevo León! Me gusta tomar, escuchar corridos, hablar y no dueles con mis amigos De echar mi perico, andar con la lejera, si es mi delirio ¡Pero no soy ganas de pistear! Yo me voy a ir a empedar, para sacarme una perra ¡Los Amos de Nuevo León! ¿Qué decides que te olvide? Que lo nuestro es imposible Que fue un momento lindo, espero que todo, todo terminó Sé que tienes que marcar de ti, no puedo resignarme Junto con ellos, Grupo Inmensidad Y Sonido, el Rey de la Cumbia DJ René Master Sábado 28 de mayo Sábado 28 de mayo en el Limón Nightclub Sitting down, US Highway 17 En Saguanoa, North Carolina Preventa 25 antes de las 10.30 Informes al 828-582-1791 Y 828-785-1378 En vista Libra Entertainment Y la revista Yo Soy Grupero